No te preocupes, wey No te preocupes, wey No te preocupes, wey Oh, qué miedo, mi amigo Qué rollo, carnal No te preocupes, wey Tanto del culo, es no problemo Te amo No te preocupes, wey No te preocupes, wey No te preocupes, wey Eres un burro, sí, amigo Vuela como mono No te preocupes, wey Eres feo, no eres guapo Me cago en todo No te preocupes, wey Hey No te preocupes, wey 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 Mal aliento Jocico apastoso Poco de caño No te preocupes, wey Estimado Lo siento Me importa un terpino No te preocupes, wey Hey Hey No te preocupes, wey No te preocupes, wey Hey 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 So So Man No te preocupes, wey Paul